El uso de Maxilab en la producción de corral de engorda permite generar una mayor producción de carne para satisfacer la demanda de la población y hacer más eficiente la producción animal. Maxilab es una premezcla que contiene clorhidrato de silpaterol al 4.8%. Este activo está aprobado por la SADER y la FDA para su uso en bovinos de engorda en periodo de finalización. Los beneficios de Maxilab se reflejan en 1. Aumento en la ganancia diaria de peso. 2. Mejorar la conversión alimenticia. 3. Elevar el grado de rendimiento de la canal. 4. Disminuir el depósito de grasa en la canal. 5. Incrementar la producción de carne magra. Nuestro procedimiento durante la elaboración de la premezcla consta de 5 pasos. 1. Establecimiento de la dosis. 2. Eficiencia de mezclado. 3. Limpieza de la premezcladora. 4. Identificación de las premezclas, colores, números, etiquetas especiales. 5. Mantener el inventario actualizado. Al momento de elaborar una dieta de la planta de alimentos, nuestro proceso consta de 3 pasos esenciales. 1. Establecemos la dosis. 2. Eficiencia de mezclado. 3. Limpieza de la mezcladora o del carro mezclador. 4. Existen varias posibilidades para suministrar de manera segura la dieta de retiro. A. Utilice un carro mezclador exclusivo para elaborar y repartir la ración con Maxilab. De esta forma, la ración de retiro se reparte con otro carro mezclador, disminuyendo la probabilidad de cometer errores en el reparto y facilitando su control. B. En caso de que no cuente con un carro exclusivo para el reparto de la ración de Maxilab, la secuencia de elaboración y reparto de raciones utilizando un solo carro mezclador es Identificar con colores o etiquetas especiales que señalen el corral en ración de retiro o Maxilab. A la hora de suministrar el alimento dentro de los comederos, primeramente se debe identificar si los corrales con Maxilab y de retiro están en corrales continuos. Para esto, necesitamos colocar una separación física o empezar a servir alimento y dejando un metro de distancias sin servir de uno a otro corral. Antes de servir la dieta de retiro, primer día, eliminar el sobrante del alimento con Maxilab. Asegurarnos que la dieta de retiro no tenga Maxilab. Mantener sin alimento 50 centímetros en cada extremo de los comederos que reciben la dieta de retiro. En el caso de que se descomponga, un camión asignado exclusivamente para el reparto de Maxilab deberá ser limpiado con la dieta inicial. En el caso de que se enfermen animales que estén consumiendo Maxilab, registre los días en alimentación, así como su nueva localización, hospital u otro corral, para que cumplan con el período de retiro. Este control también aplica para los animales sueltos. Como parte de la implementación de estos procedimientos, es de suma importancia que todo el personal del corral deba ser capacitado e informado sobre estos procedimientos. Durante la realización de actividades que requieren un contacto permanente con materiales que producen polvo, como es el caso de la elaboración de dietas para el ganado, se debe utilizar equipo adecuado de protección, lentes, guantes de hule, máscara de filtración de aire y overol. Como parte de los servicios que el laboratorio Lapisa te brinda por el uso de Maxilab, contamos con una serie de servicios de valor agregado que te serán de gran ayuda. Un portafolio donde se anexa la información técnica del Maxilab, el registro del producto antesader y senacica, que son las autoridades correspondientes que se encargan de la regulación y registro de este producto. Un test que se aplicará a la persona responsable de la engorda, donde se despliegan antecedentes y datos productivos de la engorda, personal responsable, logística de elaboración y manejo del alimento adicionada con Maxilab. Capacitaciones al personal de engorda, señalamientos que indique el uso de cipaterol en comedero y alimento en retiro. Eficiencia de mezclado. Determinación del cipaterol Maxilab en alimento de retiro. Prueba ELISA. Concentración de cipaterol en premezcla y en alimento terminado. Prueba rápida de detección de cipaterol en comedores. Con estos procedimientos, aseguramos la inocuidad de la carne y la rentabilidad de este negocio.